En el pasillo me chocó con las paredes. ¿Quién me chocó con las paredes? Calle cuadros. Y también están en las paredes en las pantallas. Y tú también dijiste que a mí me chocó con las paredes. ¿De los cuadros? ¿De los paredes? ¿De los cuadros? ¿De los paredes? ¿De los paredes? No, también. Ya verás con otro. Vamos a echarle la súper. ¡Gracias en elеле بajo! Ahí yo creo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video